Suscríbete a nuestro boletín no cabe duda que cualquier producto que Kim Kardashian use para su piel, todas queremos saber cuáles. Porque vamos a admitirlo, la piel de la socialite luce increíble y todo gracias a los excelentes cuidados que le da. Ahora, sabemos que Kardashian tiene acceso a algunos de los productos más prestigiosos y costosos del mercado, sin embargo, eso no la detiene cuando quiere tratar marcas con precios asequibles. Su meta es mantener las arrugas lejos de su cara y si un producto barato le da ese resultado, no duda en usarlo. De eso nos enteramos gracias a los artículos que publica en su página kimkardashian.com, donde habla de su rutina y de lo importante que es para ella usar productos anti-edad. Esta vez, la empresaria nos sorprendió con su lista de productos favoritos para el cuidado de la piel y que puedes encontrar en la farmacia. Obviamente Kim también usa algunas de las marcas más prestigiosas en el mercado, pero según ella también se aplica a estos productos de belleza que la verdad, tienen precios bastante asequibles. Puedes encontrar productos muy efectivos para el cuidado de la piel sin tener que gastar mucho dinero, escribió la empresaria en su página. Solo recuerda ser consistente. Si usas los productos regularmente, vas a ver los resultados. Uno de sus favoritos, la crema Retinol Correction Deep Gruinkel, de Rock, y por obvias razones, este producto tiene increíble reviews en Amazon gracias a los ingredientes que contienen. Retinol Correction Deep Gruinkel Cream, de Rock, 23 dólares con 99 centavos, Walgreens.com. Su ingrediente principal es el retinol y tiene la misma cantidad que se encuentra en las cremas que son de prescripción. También está formulado con ácido glicólico y zinc, ingredientes que prometen darle luminosidad a la piel, desaparecer las arrugas y desaparecer las arrugas. Eso sí, si tienes la piel sensible, tienes que tener cuidado a la hora de usar una crema que contenga retinol ya que la puede irritar, pero si ese no es tu caso, te puedes ir corriendo a la farmacia y comprar esta maravilla para que en unas semanas luzcas una piel igual se perfecta que la de Kim. ¡Suscríbete al canal!